Preocupación y zozobra es el sentimiento que a diario tienen habitantes de municipios como El Carmen y Convención en la zona del Catatumbo ante los hechos violentos registrados en las últimas horas. Para ampliar la información hacemos contacto con nuestra corresponsal en la provincia de Ocaña, Tatiana García. Tatiana, buenas tardes, la saludo desde nuestros estudios en Cucute. Le pregunto cuál es el panorama, la situación que se vive en esos municipios de la zona del Catatumbo. Así es, muy buenas tardes, pues vea, son bastante preocupantes los hechos delincuenciales que se vienen registrando en varios municipios de la región del Catatumbo. En el municipio del Carmen se vienen presentando amenazas y extorsiones a funcionarios públicos, a varios comerciantes y docentes, pero el panorama aún es más preocupante en el municipio de Convención durante los últimos meses. Ha aumentado el índice de secuestros también a funcionarios públicos y pobladores de este municipio. Un panorama de zozobra se vive en el municipio del Carmen tras registrarse varios hechos delincuenciales como el intento de secuestro a la rectora del Colegio Santo Ángel, Janet Payares Ramírez, o como la amenaza a la personera municipal de Lía Judit Torres. Ya se activaron las rutas que se tienen establecidas para ello con la ONP para garantizar inmediatamente las medidas de protección. De igual manera, estamos trabajando ya en la parte preventiva con el Sogaula en el municipio con el fin de contrarrestar la parte de lo que es la extorsión de modalidad de llamada. Asimismo, son varios los comerciantes, líderes sociales y docentes de este municipio y de la región del Catatumbo que durante meses han sido víctimas de llamadas extorsivas y amenazas. El tema de asesinatos, el tema de amenazas ha sido una constante en el departamento norte de Santander. Hemos dicho que el magisterio se debe sacar del conflicto armado que se está desatando en el departamento. Van mil líderes y lideresas asesinadas, constantes amenazas, extorsión. Por otro lado, uno de los municipios que registra un alto número de hechos violentos es Convención. En menos de un mes se han registrado tres secuestros. Y expresarle al gobierno nacional que necesitamos el apoyo en este momento difíciles que atraviesa el municipio de Convención. En el municipio hubo ocho homicidios, han habido asesinatos también de líderes, secuestros de líderes. Y en los últimos dos meses han habido en el municipio de Convención cuatro secuestros. Las autoridades municipales de estos municipios le piden al Estado intensificar el pie de fuerza en estos municipios y restablecer la tranquilidad de sus pobladores. Estaremos al tanto entonces del desarrollo y la implementación de importantes estrategias que le brinden más seguridad a estas poblaciones en la región del Catatumbo. Esta ha sido toda la información. Tatiana García para Oriente Noticias. Estamos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!